¡Vamos! 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 ¡V justaquin de los otros! ¡No olvides repetirlo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 G ¡Gracias! 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 Yo iba a volcarte la foto del mar Ay, ay, yo, ay, cada día te quiero más Ay, ay, yo, ay, cada día te quiero más Y te quiero, te quiero, te quiero más ¡Ale! ¡Dale, caballo! Con parte de la mía, la culpa de la Colombia Que tú no quieres cambiar Pero yo tengo que ser buena porque espero más tuyo por ti Que tú no eres mojosa ¡Ale! ¡Por ti! Yo que aquí te quería ¡Ale! ¡Tú que este mará mujer! y tu lo me deberías y tú lo me deberías y tú no me deberías ay, ay tú que yo te bromo por ti y ese no te quiero aquí Ni tú me dijes y a mí tampoco hemos perdido Y yo no voy a cumplir Que viene la noche a la noche Hasta la vida Ya amable Loving 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 ¿Por qué